Música Música Hola amigos, ¿como? Verga Ok, ya empezamos a jugar de una Soy Zero Sagittarius y este es Star grounded vs el brasileiro Stage 3 Joder, no me dejan siquiera hacer la presentación Oh shit, oh shit ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Ah, ese, ese Yo recuerdo que el stage 3 de el demo, tú te podías mover al libre albedrío. No sé si todavía estará acá, pero empezamos con el modo de vista clásico. Y esto es un puto desmadre. Por cierto, si se preguntan a por qué tengo la misma ropa y está exactamente la misma iluminación del video pasado, es porque estoy grabando todo seguido. Y tratan de pasar con una sola sentada. ¡Ah, huevo! Y por eso siempre me ven todo igual, no es que no me vayan y que hagan nada más con mi vida, sino que estoy grabando todo esto en el mismo día. ¡Ah, jajaja! ¡Ferga! ¡Ferga! ¡Joder! ¿Me están disparando de allá abajo? Sí. ¡Ah, ok! ¿Puedo hacer...? Ok, no puedo disparar de allá abajo, pero sí puedo... ¡Shit! ¡Joder, es que el juego es muy frenético! ¡Ah! Y me está yendo bien con el stick. Ya les comenté en el video pasado de que estaba jugando con el... ¡Ah! ¡Con el puto stick! ¡Ah, shit! ¡Shit! ¡Mira, un nigga! ¡Ya, madafaka! ¡Habla, guardes rápido! ¡Ah, carajo! No sé si oyeron eso, pero tenía el control pegado a la mesa y vibró y se murió toda la mesa. ¡Ah! Creo que tengo que hacerle el lock a ellos para que no me... Ok, tengo que dejar presionado la X para... ¡Ah! ¡Ay, tengo logro! ¿Me estoy dando cuenta que hay logro? No sé, pero yo estoy dejando presionado todo... ¡Wow! ¡Miren eso! Ya, no, ya no voy a volver a repetir, pero ya saben que las gráficas son brutales. ¡Ah! Y si llevo presionado a ese tipo, ¿ve cuánta vida le queda al enemigo? Como una manera de escanearlos. Ok. Ok. ¡Ah, carajo! ¡Wow! ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Abajo hacia adelante... Ah. Hadouken. Ok. No sé qué hacen los demás botones... Pero no entiendo. ¡Joder! Ok, me dispararon los misiles, los estoy destruyendo con el autolock. ¡Vóranse! Ok, estoy demasiado concentrado. Perdón que me quede callado por tanto tiempo, pero es que son demasiadas cosas en pantalla. ¡Joder! ¿Qué fue eso? Ok. ¡Yes! ¿Quién es ese? Ah, ¿y dónde vas? Ah, ¿será que puedo avanzar de alguna manera? Sí, cambió el estilo de modo del juego. Oye, me gustaba la parte esa de que tú te podías mover y destruir tus propias naves. Me gustaba. De hecho, me gustaba. Aunque le bajaba el ritmo del juego, pero... No estaba tan mal. De hecho, no sé si más adelante habrá un estilo así. ¡Qué carajo! Habrá un estilo así. ¡Mierda! ¡Ah, fuck! Ok, al parecer las balas amarillas sí las puedo destruir, pero las balas rojas no. Eso lo he de ver deducido en el primer episodio de esta serie. ¡No entiendo! ¿Qué dicen? ¿Por qué me hablan? ¡Ahí está la loca! La Leyandere. Ok, esto es lo que aún que destruir el punta de dos pies. ¡Ele que a Poké B! ¡Ele que a Poké B! Ok. Bueno, se me escapó. Ok, que genial. Puedo dejar presionado el botón X y le hace auto-target a todos. Todo lo que está en el background. ¡Ah! No sé qué dice. Creo que... ¡Oh! Puedo dejar por solo la X y se hace un ataque. Ok. Como un ataque final, así. ¡Mierda! ¡Close-up! ¡Oh, my! ¡Ahí está la loca prepa... What the fuck! ¡Jefe! ¡Spelcar! ¡Anda chinga su madre! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Kawaii desu! ¡Hasta que al fin nota mi kawaii desu! ¡Hasta que al fin nota mi kawaii desu! Como yo... ¡Oh, como la que me está acompañando! ¡Ya va tan tímida, por cierto! ¡Muere, muere, muere! ¡Ah, carajo! Ok, aquí se pone difícil. Tengo entendido de que... Porque recuerdo en el demo que me morí bastantes veces en este jefe porque tiene un patrón. Ya no es ir a lo bestia. Sino que tiene un patrón de ataque. Ok, le di. ¡Ajá! ¡Oh, es hora! Ok, tiene bur de vida. ¿Qué te pasa? ¡Atashiba! ¡Paka desu! Ok, eso me dio bur de duro. Ok. ¡Oh! Ok, ok, ok. Ok, el hitbox es bastante grande de esas balas. Bien. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale con el martillo! Ok. Ok. Ok, ya se está poniendo rudo. ¡No me dio! ¡Sí me dio! ¡No me dio! ¡Sí me dio! ¡Carajo! ¡Fuck! Toma. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, qué 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 pasa. ¿Cómo hago para cambiar el modo de disparo? Me acuerdo que se podía hacer... ¡Wow! ¡Dash! Me acuerdo que se podía cambiar el móvil Claro Ok, te pegué otra vez Hostias, 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 hostias Buenas hostias Madre pinche loca Ah, carajo Ah, vamos, vamos Ah, ya Bueno, tengo suficiente Tengo suficiente vida Joder, ¿cómo cambio el modo de disparo? Quiero cambiar el modo de disparo Ok, le di Definitivamente tengo que averiguar Cómo puedo cambiar el modo de disparo Ah, voy a probar Ah, no, con el D-Pan me muevo Me imagino que en el tutorial te enseñe Cómo cambiar el modo de disparo, pero ¿De qué me refiero con cambiar el modo de disparo? Significa que hay un disparo que es como directo Y otro que dispara más a los diagonales Espero que no se lo hayan quitado Yes F eliminado Ahora saca su lado suave Tengo el presentimiento que la loca era su arma Bien dicho, Nigga Bien dicho, Nigga El decisivo de llegar tan rápido No creo Mínimo, mínimo, mínimo Mínimo Sage Stage Mínimo Y mira A pesar de que no tenía alguna calidad óptima para grabar Se está laggeando un poco Joder Joder Me da Me da la espinencia Ok, no pasa nada Esa bala me dio Pero bueno, no importa Aquí está Para Ok, ahora esquivar PINCHE JUEGO HERMOSO Ah, me va a dar, me va a dar Esta caraja no estaba traumada hace un ratito No se decide Bueno, se acaba de disculpar Me imagino que se está disculpando por perder la compostura Y no te preocupes Yo te consuelo después Joder Si sobrevivimos No entiendo Ni siquiera sé dónde estoy Ok, ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ah Oh no Peligro Espero que esto no sea de continuous O sea que sí Gastas un continuo Por allá, por allá, por allá Ah, estoy presionando los dos botones a la vez Ok, ¿me estoy restaurando la vida? Sí Ok, esquiva Para acá Bueno, no había tanto que esquivar A ver, ¿para dónde? Es que esos ángulos de cámara están Ok Móranse todos Miren, un Sagittarius Se llama así la navecita que acabo de destruir Me están llamando por teléfono Me cago en todo Un segundo por favor Y bien, ya volvimos Perdonen por eso Vamos a continuar con Espero que lo disfruten Joder, ¿qué es eso de fondo? Joder, joder, joder Aquí no hay focus Muere Joder 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 Vuelvo y repito No me acuerdo que era lo que estaba comentando Hace unos Bueno, para ustedes habrá sido un microsegundo Pero para mí no Ah, carajo Tengo que darles con espada Tengo que destruirlo del fondo ¿Cortar? Ya perdí la idea de lo que le estabas hablando Ah, es que le estaba comentando No sé Muérate Ah, carajo Esto merece dos pies Merece dos pies Merece dos pies No, definitivamente Perdí la idea de lo que estaba diciendo Perdón Perdón La concentración Demasiada muy buena En pantalla La epilepsia Aunque el fondo se ve hermoso Sí Se ve hermosísimo ¿Qué es eso? ¿Puedo seguir disparando? Vamos a darle hostias La loca Joder No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Pero lo voy a destruir Listo Ah, ok Ya sé cómo Qué genial ¿No las habían matado? Vamos a ver Creo que se hago esto Ok Parece que las espadas No le funcionan Tengo que destruir esto primero O quizá destruirlo de abajo Ajá Yo no sé Yo estoy tratando de destruirlo de abajo A punto de auto-targeting Ajá Listo Ahí creo que le quité vida O es que Es burda resistente O es que no le estoy No, creo que sí Le estoy haciendo daño Pero tiene que Joder vida Vamos a quitar esto de acá Muérete Ajá Ah, shit Joder Es bastante frenético Joder ¡Ajá! ¡Te caché! Espero que su que se llore de fondo ha sido un fuego artificial, pero con la música del fuego seguro que ustedes ni lo habrán notado. Eso espero. Si no, ¡qué chimbo! Y las personas que vieron mi video de Cars Again Humanity creo que saben de lo que estoy hablando. ¡Ay, carajo! Bueno, vamos a seguir matando a este weao. ¡Esta weona! ¡Aaah! Me dieron, ya va. Me dieron otra vez. No, ya va, ya va, ya va, ya va. El ogro desbloqueado. ¿Lo maté, verdad? Sí. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! Vamos a ver la escena épica final. Y con esta última escena épica, nos vemos en la siguiente parte de After Breed. ¡Qué verga es eso! No, bueno, supongo que son naves aliadas, supondré. ¡Hasta la siguiente parte! ¡Hasta la siguiente parte! ¡Bye! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Ah, no, no! Iba a pausar la grabación, pero esto no puedo saltarlo Oh, recibí poder Ok, ahora sí, bye Oh, recibí poder